¿Qué es el ejercicio de la vida? El imán, el objetivo, magnetizarte para traer lo que deseas. Una pregunta, a ver, ¿has jugado con imanes alguna vez? ¿Sí? De niño o algo. Realmente es interesante ver cómo un visible campo de fuerza es capaz de determinar la disposición de limaduras de hierro. El poder del imán reside en la alineación de sus moléculas. Si tomas un martillo y lo golpeas, éste perderá su poder simplemente porque las moléculas dejan de estar alineadas. Así también, todo hombre y mujer tiene un campo de fuerza a su alrededor. Un aura energética envuelve a cada ser y es la expansión pura de su poder y de su fuerza. Toda persona tiene su influencia energética, lanza al medio ambiente y al cosmos su irradiación. Y ésta trae ciertas cosas y repele otras. ¿Qué es lo que hace que ese campo de determinada manera y que sea y que no sea de otra? Simplemente el campo energético es el resultado de los pensamientos dominantes, de las emociones presentes, de la voluntad y el sistema de creencias, de la autoimagen y grado de confianza en uno mismo. En suma de todo esto, es lo que realmente hace ese campo magnético. También depende del estado de conciencia, ¿no? La energía sigue a la mente, donde la mente quiere decir todo lo invisible, pero real que nos compone. Según piensa el hombre, así es su estado energético. Por eso la Biblia dice, como el hombre piensa, tal es él. Ahora, la pregunta es, ¿en qué inviertes tu energía? Busca la coherencia, ¿no? La práctica realmente de esto es simple. Siéntate y siéntete un imán. Comprende que la verdad eres una suerte de usina energética, ¿no? Y que de tu estado interior se desprende un estado energético. Magnetízate con el estado que quieres a voluntad y a conciencia. Pide y permítete ser aquello que anhelas, pero pide siempre lo mismo. Si no eres como aquel que llega a un restaurante y pide una comida, espera unos minutos mientras se la preparan y entonces llama al camarero y le pide otra cosa. De nuevo espera que eso le lo preparen un tiempo y después cambia otra vez. Al final no tendrás alimento ninguno y no tendrás ni una ni la otra cosa. Ejemplo, si subes a un taxi y permanentemente cambias de destino, volverás loco al taxista. Elige y comprometete con un destino. Magnetízate en cuestión de sinceridad con una sinceridad contigo mismo y de tener coraje para vivir la vida que queremos vivir. Quiere, piensa, siente, actúa. Ten fe y la ley de la fe. Cuando te entregas a la duda, la vacilación o el miedo quiebra realmente ese magnetismo para atraer las cosas que quieres. Mi amada familia de Sot, espero como siempre les sea de bendición. Un abrazo grande, yalom y bendiciones para todos. Gracias.